¿Ustedes saben lo que fueron los años 90 en Cuba? ¿El periodo especial? Eso no tiene ni traducción. No, que tú vas a saber lo que son los años 90 en Cuba. ¿Qué van a saber ustedes de lo que es comerse un bistec de frazada, un plátano albido con col, un bistec de toronja o de naranja, hasta pizza de preservativo, y después tenerte que levantarme al otro día por la mañana y agarrar una bicicleta con la neuropatía aquí en Vena? Mira, sin ni esta proteína para poder seguir andando. Mi mamá todavía padece de los dolores en los huesos. ¿Cómo no me voy a meter a puta? Hasta por un sanguis voy a templar yo.